Vamos con Livia Brito, que ayer anduvo haciendo promoción por el estreno de su telenovela Minitas de Pasión, que se estrenó en los Estados Unidos, entonces anduvo de promo entre los programas a los que le tocó ir, bueno, estaba en enlace, fue con el gordo y la flaca, y entonces todo iba bien, hasta que de repente, o sea, ella empezó muy feliz, muy en Livia-landia, y le dice, ay, gordo, qué feliz de estar aquí, ay, no, que los amo, ay, no, amo, amo, amo. ¿Y hasta qué? Hasta que en la mitad de la entrevista el gordo le dice, oye, ¿y qué ha pasado con lo del caso del fotógrafo? Al que le pusiste su cara. Al que golpeaste, y que entonces se le disfigura la cara a Livia Brito, y que le dice, no, gordo, no, 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 estamos hablando de la telenovela, eso está en manos de mis abogados. Frase muy ochentera, ¿no? Eso le decía las figuras antes, pero ahora ya todo el mundo contesta todo, pero ella dice que no, que eso está en manos de sus abogados, y que no le anden preguntando del tema. Yo digo, claro, porque no le conviene, porque es un tema rasposo, donde no sumó, restó. O sea, al día de hoy, a la gente le sigue cayendo mal por ese episodio. ¿Cuántos abogados necesita para defenderse? O sea, oye más fifí decir, abogados, que con mi abogado. Pues no sé, pero siempre, siempre es uno, ¿no? Siempre es uno, y luego dicen, mis abogados. Y tú nomás ves a un chichero ahí parado. No te imaginas, le está pagando como a tres o cuatro, nomás le está pagando a uno. Sí, es cierto. Bueno, pues se le desfiguró la cara, así que los que le quieran preguntar a Livia sobre el tema, ni se metan en eso, faldilludos. Saludos. Bueno, al gordo le contestó a mí, pero al fotógrafo sí le fue bastante mal. Ajá. Dicen por aquí, hola, saludos desde California, desde Los Ángeles, yo siempre los estoy viendo, dice Alonso. Hola, Alonso. Hola, Alonso, muchas gracias. Los Ángeles. Hasta LA. Hasta LA. LA. Sí. Odiosa Libia Brito, dice por aquí, mini. Te digo, o sea, ya sabe y está consciente que esto no le ha venido bien. O sea, que el escándalo del fotógrafo no le viene bien porque es que ahí son de las cosas que yo entiendo que hay quien se pone muy fanático y defendiéndola, pero en realidad no se puede defender. O sea, es una historia en la que queda muy claro quién jugó el papel de qué, ¿no? Sí. Oye, está como ayer, hubo unos fans medio tóxicos de Eva Sedeño que me empezaron a robar, a decir que. A robar. A robar, este, que, que, que Eva Sedeño, este, ella decidió no ir a la telenovela de vencer porque estaba cansada. Bueno, esa es la versión oficial. Lo que pasa es que nosotros no decimos las versiones oficiales ni las versiones de, de fans. No, no, nosotros decimos más allá y lo que hacemos es investigar y ya por el hecho de que tú la ves en una telenovela y que dices, ay, qué bonita, qué mona, qué inocente, qué virginal. Pues no quiere decir que en la vida real son igual de inocentes. Pero ahí van, ahí van a molestingar a algunos a, a querer que, defender lo indefendible, ¿no? Tú ámala, ámala como actriz, pero no puedes defenderla porque no vives en su casa. Yeah. O sea, entonces, no manchen. Que no leen la letra del cintillo, dice Ana Raquel. Ay, al rato le subimos un poquito. A ver, a ver si sí. Sí, es que lo que pasa es que si no, por la nueva toma. No vemos la cara del Ale. No, pues se ve, se ve feo, ¿no? O sea, sí, una cosa aquí. Sí, de repente sí, no pongo comentarios porque le voy a tapar la boca. Y así está muy bien, mira. Así está muy bien. Saludos desde San Juan del Río, Querétaro, dice Feo Olivares. Hola. ¡Yale!